La radio sin dueño cumple 14 años al aire, 14 años de resistencia, de encuentros y de alegría, apoyando a la cultura popular porque creemos que otra forma de comunicación es posible y con acceso más democrático a la información que promueve a la igualdad y a la diversidad de las voces de la comunidad. Bienvenidos a la FM Comunitaria, la radio sin dueño, en este día tan especial que estamos haciendo el festejo del Día del Trabajador y además los 14 años de la radio, comentándoles que esto de las radios comunitarias hace cosas tan bonitas por la gente, al que están todos invitados, péguense siempre a la 97.1, la radio sin dueño. Bueno, aquí estamos en el festejo de los 14 años de la radio y de la biblio, ayudando, colaborando con la organización, también del Festival del Día del Trabajador y la Trabajadora, y bueno, felices de poder compartir y festejar un año más de la radio y de la biblioteca aquí en nuestro departamento. La verdad que valoramos un montón el trabajo de los medios comunitarios y de las construcciones colectivas, así que bueno, feliz cumpleaños para la radio y para la biblio. La popular mirador de las estrellas, con un sector exclusivamente para niños, también pueden disfrutar una muestra de artes visuales a cargo de los talleres artísticos de la Escuela Chalo Tulian. Bien, hemos venido a compartir hoy día el aniversario con la radio y a compartir este evento hermoso que ha preparado la radio en frente de la plaza. Hemos venido con la comunidad, partes docentes, alumnos, y bueno, aprovecho para invitar a todos aquellos a quienes les ha quedado pendiente su educación primaria o secundaria para poder compartir con nosotros un momento de aprendizaje. Soy uno de los que inició con este proyecto de la Biblioteca Popular y la Radio Comunitaria unos años después. Hoy cumpliendo ya 14 años de la radio, casi 20 de la biblioteca, que estemos acá un montón de gente juntas, disfrutando esto que se hace a pulmón, que también está toda la gente de la Escuela Artística, que también está toda la gente del CEBJA, la gente de un montón de la Asamblea de Tupungato Paraguapura, mucha gente acá compartiendo, juntándonos, disfrutando y sabiendo que bajo este hermoso cielo estamos vivos, felices y festejando. ¿Cómo les va? Acá estamos festejando los 14 años de la radio Sin Dueño con un gran festival frente a la plaza departamental donde hemos convocado artistas, feriantes, también han venido a colaborar los foodtruck. Y bueno, acá estamos justamente en el espacio para celebrar además del cumpleaños de la radio, el Día del La y Le Trabajador. Esperamos que sea un gran festejo, así que muchas gracias a Giramundo por estar. El Departamento de Tupungato reportó Eduardo Jiménez, Giramundo, la televisión comunitaria.